Una aplicación del teorema de Pitágoras. Cómo calcular la altura de un triángulo equilátero conociendo un lado. Vamos a por ello, vamos a por ello. Chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Calculemos la altura de un triángulo equilátero conociendo simplemente un lado. Cuando tenemos el siguiente triángulo equilátero, es decir, los tres lados tienen la misma longitud. Y esa longitud va a ser de raíz de 2 metros. Raíz de 2 metros, raíz de 2 metros, raíz de 2 metros. Y lo que queremos es calcular la altura. Queremos calcular la altura. Voy a denotar la altura con la letra H. Este segmento que hay aquí, que es perpendicular a este lado, lo que nos hace es dividir este lado en dos partes iguales. Resulta que si el lado del triángulo equilátero vale raíz de 2, pues esto va a ser raíz de 2 partido de 2 metros. Y esto va a ser también raíz de 2 partido de 2 metros. Claro está. Eso quiere decir que tenemos el siguiente triángulo rectángulo realmente. Esto vale raíz de 2 metros, esto que hay aquí vale raíz de 2 partido de 2 metros. Y H es nuestra incógnita. Esto que hay por aquí ya no lo necesito. Lo voy a borrar, lo borro. Y discutamos lo que pasa con este triángulo rectángulo. Pues mira, aplicamos directamente el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa, que es el lado más largo al cuadrado, y que vale raíz de 2 en este caso, va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. Es decir, la suma del cuadrado de este cateto, es decir, raíz de 2 partido de 2, raíz de 2 partido de 2 al cuadrado, al cuadrado, más este otro cateto al cuadrado, es decir, H al cuadrado. Y esto sería nuestra incógnita. Nuestra incógnita. Lo que tenemos que hacer ahora es despejar H al cuadrado, y después despejar H. Estos son los dos pasos que tenemos que hacer para resolver nuestro ejercicio. Antes de despejar la H al cuadrado de aquí, lo que voy a calcular es cuánto vale raíz de 2 elevado al cuadrado, y raíz de 2 partido de 2 elevado al cuadrado. Lo hago aquí, lo borro y lo pongo ahí. Vamos a ver. Raíz de 2 al cuadrado, esto es igual a raíz de 2 por raíz de 2, y esto a su vez será igual a 2. Si no sabes hacer este tipo de operaciones, por favor, vete a este vídeo que hay aquí estupendo sobre esta temática. Y lo mismo te digo sobre esto que hay aquí. Raíz de 2 dividido entre 2 elevado al cuadrado, esto es lo mismo que raíz de 2 partido de 2 por raíz de 2 partido de 2. Y esto será igual a esto por esto, que es 2, y esto por esto, que es 4. Y simplificando, tendríamos 1 partido de 2. Muy bien, muy bien. Entonces, donde vemos aquí esta potencia, pues vamos a escribir 2, que es su valor, y esto es igual a, y donde vemos esta otra potencia, pues escribimos su valor, que es 1 medio, y más H al cuadrado. Bien, pues ahora, centrémonos en esta ecuación, esto lo vamos a borrar, esto lo vamos a borrar ahora mismo. Así, 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 y procedamos a despejar de aquí la H al cuadrado. Tenemos aquí 1 medio junto a la H al cuadrado, y no nos interesa, así que voy a restar aquí 1 medio. Y si resto aquí 1 medio en este miembro, tengo que restar aquí 1 medio también en este otro miembro, porque lo que haga en un miembro, tengo que hacerlo en el otro miembro. Esto es la máxima, más importante que hay que hacer, que hay que tener en cuenta, cuando resolvemos ecuaciones de primer grado, o de segundo grado, o de cualquier otro grado. Bien, pues haciendo esto, podemos escribir, pues mirad, que 2 menos 1 medio es lo que hay en este miembro, y este 1 medio y este 1 medio se va, y aquí quedará simplemente como H al cuadrado. Y de forma equivalente, de forma completamente equivalente, podemos escribir, operamos esto, esto será igual a 3 medios, y 3 medios será igual a H al cuadrado. Último paso, chicos y chicas, la H al cuadrado es lo que queremos eliminar para terminar el ejercicio. Y lo que podemos hacer es poner ambos miembros bajo el signo de la raíz. Mirad, hago así, y así. ¿Veis? Tengo raíz de 3 medios y igual a raíz de H al cuadrado. Pero claro, H al cuadrado, raíz de H al cuadrado realmente es H. Y, ah, ah, antes de seguir tengo que decir que cuando hacemos esta operación, normalmente ponemos aquí un signo más y un signo menos. Pero, 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 da la casualidad que como estamos tratando con longitudes, con triángulos, resulta que solamente el signo positivo tiene sentido a la hora de resolver esta ecuación. El signo negativo significaría que el lado es negativo. Tendríamos lado negativo y esto no tiene sentido. Bueno, el último paso, entonces, sería escribir que, después de tener en cuenta esto, que H es igual a raíz de 3 partido de 2. Y esto sería metros. Esto sería metros. Tal vez estás pensando que deberías de coger la calculadora y hallar cuánto vale la raíz de 3 medios. Bueno, a mí me encanta así, tal como está, raíz de 3 medios, pero si tú quieres este valor expresado en forma decimal, porque esto es un decimal, sería aproximadamente 1,22 metros. Bien, ah, mucho cuidado a la hora de escribir los números decimales, porque vengo observando, vengo observando que ahora parece estar de moda poner la coma arriba, es decir, hacer esto, 1,22 y la coma arriba, es decir, apóstrofo, usar un apóstrofo. Esto es una barbaridad, esto es una falta de ortografía, por favor, no escribas esto así. Vete a este vídeo y echa un vistazo, ¿por qué no hay que escribir esto así? Bueno, pues, nada más. Se ha terminado este ejercicio, muy bonito, no muy difícil. Te invito a ver más vídeos como este de triángulos, rectángulos, de teorema de Pitágoras, aplicaciones. Y nada más. Venga, hasta pronto, hasta pronto. Adiós, adiós, adiós. Adiós.